Una muchachita de sexto, de primaria, el equivalente, ¿no? Allá en la Haya, Holanda. Una muchachita de 12 años dio a luz a una niña durante una excursión del colegio. La menor se encontraba en esas condiciones. Le sobrevino el dolor y el parto. Sin problemas ni para la niña ni para la bebé, ambas en perfecto estado, fueron llevadas a un hospital con todos los cuidados que se requieren y recibirán el apoyo en el futuro las autoridades. Bueno, es que allá, Holanda, imagínate los servicios sociales que tienen. Sí, a primer nivel. Garantizado. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en Holanda, menos de 7 de cada mil adolescentes se quedan en estado, lo que convierte a este en uno de los países del mundo con menor porcentaje de embarazos en la pubertad. Como este, hay otros países que se libran de eso. Corea del Sur, Japón, Suiza y Suecia. Son países súper desarrollados, donde hay todo tipo de servicios para la pareja y para la educación. Un ratero dijo, por aquí me meto, en Nueva York. Y este Timoteo, que así se llama, Timoteo, se deslizó por el ducto de ventilación, pero cuando se dio cuenta estaba colgado sobre una enorme freidora que prendieron toda la noche. Así cayó del fogón a las brasas. Empezó a gritar cuando se dio cuenta y estaba atrapado y había perdido el control por el miedo de caer. Imagínate nada más. Y se les tomó hasta foto el ladrón de 46 años, cubierto de la grasa que sube de la freidora y que es absorbida por el ducto que ventila la cocina por donde este menso se quería introducir. Mira nada más. Y ya aclararon robos anteriores que nos explicaban. Robo rostizado. Timoteo frito. Un borrego, bueno una borrega pues, dio a luz un perro en China. No, no, no. Fíjate que es muy difícil, ¿no? Porque son especies diferentes y entre los animales se necesita una aproximación prácticamente pegada, ¿no? Para que funcione. Un granjero que lleva más de 20 años criando ovejas se sorprendió. Nunca se había topado con algo similar. Los caballos dan caballos, los gatos dan gatos, los perros, perros. Sin embargo, en la granja se dio un acontecimiento que contradice los conocimientos adquiridos al asegurarse que una oveja dio vida a un pequeño can. Bueno, pero también burros manaderos dan mulas. Sí, pero las especies, como decíamos, están más cercanas. Sí, más cercanas. No, aquí alguien me metió. ¿Tú crees? El perro. Es que es claro. Un buen perro, Mario. No seas cobarde. Un perro, vete de aquí. Da el hocico. Sí. Estaba arreando a los animales y vi a una oveja lamiendo a su cría recién nacida tendida en la hierba. El cordero estaba aún húmedo. Me acerqué a verlo y me sorprendí al ver que parecía una mezcla de oveja y perro. Estaba asustado porque criando borregos por 20 años nunca había visto nada igual. Oh, qué belleza. No, que perro no come oveja. Pues ya le están tomando imágenes y yo creo que más bien es una oveja que parece perro o un perro que parece oveja. Pues, será Fremsburg.